Música Amigos de ETV, sean todos ustedes bienvenidos a Cuéntamelo Todo, programa que conduce Patricia Poleo, pero que mientras regresa de sus merecidas vacaciones el 7 de julio, que ya tenemos fecha, estará acá en el estudio su servidor Augusto Navarro y estará en Caracas, vía Skype, como siempre, nuestro estimadísimo Iván Ballesteros. Iván, buenas tardes, noches. Buenas, amigo Augusto, un saludo para todo el equipo de ETV y por supuesto para la altísima audiencia de Cuéntamelo Todo, a lo largo y ancho del Lobo Terráqueo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial y es propicio con todo lo que está pasando en Venezuela, he querido invitar al comandante guerrillero Douglas Bravo, un hombre que forma parte de la historia contemporánea de Venezuela, un hombre que estuvo en las luchas armadas, y si bien al comienzo de lo que iba a hacer Hugo Chávez se entendió con él, en un momento ya que iba a dar el golpe de febrero del 92, mucho antes, me aclara Douglas Bravo, hubo una ruptura y él no lo acompañó, tanto en el golpe como en el gobierno lo acompañó. Yo le quiero dar las bienvenidas y muy buenas noches, amigo Douglas Bravo. Bueno, Iván, en primer lugar las gracias, y en segundo lugar he visto siempre en el papel de opositor a este régimen de 15 años de lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Sigue en ese camino. Bueno, yo creo que cuando también gobiernos, si el gobierno que venga no tenga el canal de 80, también vamos a ser opositor. Aquí estamos luchando por el pueblo, por una mejor Venezuela, sin ningún tipo de alusión política ni de parcialidad política. Yo quiero empezar en lo siguiente. Tú conoces la historia que fuiste en la lucha armada, y yo quiero escuchar qué valoración le da por lo que está pasando en este momento en Venezuela, donde un presidente que supuestamente es de izquierda, porque viene de la Liga Socialista, cuestiona a sus compañeros, lo llama izquierda trasnochada, y por si fuera poco, los compara con la derecha y dice que son iguales, que él no le va a hacer caso a ellos. Yo creo que realmente, con este tipo de planteamientos, hable dos frentes de combate de gente que lo va a atacar, aparte del pueblo que ya está colecto con la situación que vive el país. ¿Cuál es la valoración o cuál es tu opinión acerca de lo que está planteando Nicolás Maduro al referirse a la izquierda, a la gente que viene luchando hace mucho tiempo, así como tú luchaste y tú viste en la lucha armada, un hombre que no estuvo en la lucha armada, ahora con los cuestiones los llama izquierda trasnochada. El presidente de la república, y yo tengo la facultad de decir públicamente que nunca he reconocido a ningún presidente, y por eso he estado en una oposición radical. Bien, tenemos un pequeño problema de conexión con Iván Ballesteros y con el comandante Douglas. Vamos a intentar reestablecer la llamada, porque el internet está muy lento y no podemos entender precisamente esta gran pregunta y muy importante que acaba de hacerle Iván Ballesteros al comandante Douglas. Vamos a hacer una pequeña pausa, mientras logramos reconectarnos nuevamente con Iván y con el comandante Douglas Bravo. Esto es Cuéntamelo Todo, esto es de tvmundo.com Bien, cosas que pasan con la tecnología, pero como no hemos podido restablecer comunicación a través de Skype, vamos a tener vía telefónica a Iván Ballesteros con el comandante Douglas Bravo. Iván. Aló, Iván, ¿me escuchas? Aló. Ok, te da la introducción Iván, y creo que ahora sí me estás escuchando perfectamente, ¿cierto? Tú me escuchas perfecto. Así es. Perfectamente, te escucho Iván. Ok, pero lo tengo más nocibles para que sepa. Ok. Adelante Iván, puedes continuar con la entrevista con el comandante. Bueno, después de esto, de este imprevisto, desde el punto de estar técnico, vamos a continuar, encuéstamelo todo por nuestro invitado, el comandante guerrillero Lula Bravo. Dejé una pregunta en el aire, que cuál era la valoración, o cuál era su opinión acerca de lo que está pasando en el país, donde Nicolás Maduro arremete contra sus más cercanos colaboradores, llamando a las izquierdas trasluchadas, y ya han habido varios pronunciamientos, varias cartas, donde le reclaman al presidente su posición hacia ellos, y donde lo llaman a reflexionar, y a ver cuál es la realidad para que se haga una autocrítica de la falla de este gobierno. ¿Qué opina usted al respecto, Lula Bravo? Debo decir lo siguiente. Si partimos del criterio de la revolución francesa, donde izquierda era el grupo radical jacobino, y la derecha era los que no querían la revolución francesa, tenemos que partir de un criterio sobre Maduro y sobre este gobierno. Ayer hubo una izquierda que se levantó en armas durante 20 años, y con oficiales como los de Carúpa, Luis Puerto Cabello, que tiene un mérito extraordinario. De tal manera que hoy, aquella izquierda que hoy está en el gobierno, hoy es la nueva derecha, más lechista que todos los gobiernos anteriores, y han llegado a pactos que ni siquiera fue capaz de hacerlo, ni Gómez, ni Pérez Jiménez, ni ningún otro gobierno, al vender nuestra soberanía. Esa nueva derecha que está gobernando hoy. O sea que usted llama derecha a quienes gobiernan, y ellos dicen ser de izquierda. ¿Por qué usted lo llama derechista? Si partimos de las leyes que se han elaborado, si partimos de los compromisos que se han adquirido, y si partimos de una crisis global, total, a donde prácticamente tenemos a la industria petrolera casi de mengua, desde el punto de vista que no puede pasar de 2.800.000 barriles. Tenemos la crisis de la industria del hierro, la crisis de todas las empresas de Guayana, la crisis de la agricultura, el desabastecimiento. Es una crisis global, y esa crisis global ya llegó a las Fuerzas Armadas, y esa crisis global ha sido respondida con firmeza por algunos sectores obreros que piensan plantearse un cambio de gobierno, y hombres militares también, pero militares para que hay otra, no los militares que se están beneficiando de la renta petrolera. Por eso, hay que decir así con toda aprehensión, el gobierno actual es un gobierno de derecha, más entreguista que los anteriores gobiernos. Pero fíjense una cosa, así como se lo han planteado los obreros, los militares, que la situación está llegando hasta ellos, yo creo que hay una situación que es la que va a rincol el gobierno en los próximos días, que es la situación económica. Cuando vemos que el gobierno no tiene dinero, cuando vemos que el gobierno va a tener que tomar medidas antipopulares, entre ellas, el aumento de la gasolina, para poder paliar la situación, para poder cumplir con la nómina gubernamental, y lo más importante, para poder comprar lo que ya no producimos, que son los alimentos. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Cuál va a ser la reacción del pueblo ante lo inminente, ante la escasez de alimentos, de medicina, ante la falta de seguridad y falta de trabajo? Debo decirte igual lo siguiente, ya es un hecho real de que Venezuela, como tú dices, vive una crisis económica profunda. Esa crisis económica ha creado una crisis de poder. Hoy están enfrentados en el poder Jordano por un lado, Maduro por otro lado, Jordani por otro lado y José Vicente por otro lado. Cuatro fracciones se disputan quién controla a este gobierno de derecha, de tal manera que esta crisis económica va a llevar a los estudiantes que hay que felicitarlos porque han tomado la calle, han dado una respuesta patriótica, han disputado la calle contra el gobierno y los obreros han iniciado una respuesta también positiva. Yo creo que hay dos ejemplos en la historia que se van a repetir. La historia no se repite de manera exacta, pero más o menos haciéndose un parangón. El 19 de abril hubo una gran alianza de la sociedad patriótica y esa alianza derrotó por completo al gobierno español el 19 de abril y después la junta patriótica encabezada por un periodista como ustedes, Fabricio Oreda, derrotó a primer con la huelga general del 21 de enero. Se aproxima una respuesta de alianza de obreros, de estudiantes, de indígenas, de campesinos, de profesionales, de periodistas que va a derrotar a este gobierno para llevar a un gobierno patriótico soberano que derrotará a este gobierno. Lo que es este gobierno, como tú dijiste, está represivo. Hay... pero los estudiantes ya van 50 estudiantes muertos, pues, y además de eso, indígenas, ya están a... hace tres días asesinaron a dos indígenas yumpa, y eso sigue en toda la población venezolana. De tal manera que viene una tremenda alianza extraordinaria y hay que ponerle el nombre, muchos del gobierno la conocen, alianza cívico-militar-religiosa, una poderosa alianza que enfrentará a este gobierno. No como están haciendo alguna gente de la mesa que están pensando solamente, como tú lo dijiste en mediodía, en elecciones solamente. Bueno, la situación que tenemos desde el punto de vista técnico con el internet y como no tengo comunicación directa con los productores del programa, con el equipo técnico, yo voy a continuar el programa para no perder el hilo y para que la gente disfrute de la opinión que está dando nuestro invitado al comandante guerrillero Douglas Bravo. Ante todo lo que usted ha dicho, aquí es evidente que hay una traición a la patria, a los venezolanos, yo quisiera que usted me aclarara y me especificara desde su punto de vista quiénes son los traidores, los civiles o los militares, los que están en el gobierno o los que están en las fuerzas armadas o los que están en la fuerza, que son de la fuerza armada y están en el gobierno. debemos decir honestamente que aquello que fue la izquierda de ayer y que hoy es la nueva derecha es un grupo de civiles que le ha dado apariencia socialista, que no existe socialismo del siglo XXI, existe una dictadura militar, hay que entenderlo con toda claridad, pero esa dictadura militar está apoyada en las multinacionales de petróleo porque Venezuela con este gobierno ha entregado prácticamente la soberanía del subsuelo a empresas multinacionales que no lo hizo ni Gómez, ni López Contrera, ni Medina, no lo hizo ni Per Jiménez y este gobierno lo ha hecho, es por eso que tenemos que calificar a este gobierno con una propiedad de ser el gobierno que ha entregado nuestra soberanía y por lo tanto se trata de enfrentar no a una democracia, no a un gobierno patriótico, no a un gobierno soberano, se trata de enfrentar a un gobierno cívico-militar que ha traicionado el propio programa que existió cuando continuamos juntos con Chávez y con un grupo de oficiales y un grupo de civiles para derrotar a Carlos Andrés Pérez con un programa nacionalista y ese programa nacionalista y soberano fue traicionado por este gobierno cívico-militar porque hay civiles y militares comprometidos que deben ser desalojados del poder. O sea que si para concluir diría yo que un verdadero izquierdista, un verdadero combatiente, un verdadero socialista o un verdadero comunista no está con este gobierno. los auténticos revolucionarios de verdad no están con este gobierno y te voy a poner un ejemplo pero para citarte ejemplos que son significativos y esto quiere decir que algo está pasando en el gobierno. eran antes del gobierno Camilo Arcaya fue el mayor toro eran del gobierno los dirigentes sindicales como Orlando Chirino que hoy están enfrentando al gobierno con un movimiento obrero eran de este gobierno nada menos que el viceministro de la energía petrolera un hombre que ahorita hay que salir a defenderlo y te propongo que algún día lo invite por lo siguiente que trata de un hombre llamado Víctor Polero que está acusado por una fiscal nacional del ministerio público de ser un terrorista porque acusó al gobierno de ser responsable de la debacle petrolera y de la debacle de la electricidad de Venezuela de tal manera que ese hombre era antes del gobierno y ahorita es uno de los hombres que tiene programa económico elaborado para enfrentar al gobierno y por ese mismo estilo hay dirigentes sindicales en Guayana en la refinería de Falcón hay dirigentes sindicales en Caracas en el metro en todas partes y intelectuales universitarios ya te mencioné a Fuenmayor Toro y a Camilo de Acaya que son profesores y que abandonaron el gobierno y ejercen una firme oposición en estos momentos ahora sí es una cosa pero hay gente que estuvo en la lucha guerrillera junto con usted y que ha formado parte de este gobierno ¿se callaron? ¿se hicieron cómplices? ¿o también están abandonando el gobierno? pero te debo decir no solamente dos o tres este gobierno no tiene apariencia ni siquiera apariencia hoy en día antes la tenía de ser un gobierno revolucionario porque estaban allí algunos guerrilleros bueno basta con decirte que allí pasó por el ministerio oye Mesto de energía y petróleo Alí Rodríguez pasó por presidente de PDVSA por delegado de Venezuela en la OPEC luego ministro de energía eléctrica luego embajador ministro de relaciones exteriores y embajador en Cuba y ha fracasado en todas las cosas esa es la izquierda que hoy es la nueva derecha que representa este gobierno y están comprometidos con las petroleras no solamente de Estados Unidos con la Chevron Texaco con la ExxonMobil con la British sino que están comprometidos con las petroleras de China y de Rusia para entregar nuestra soberanía o sea que este gobierno no solo entrega la soberanía se podría decir que está de rodilla ante los transnacionales efectivamente si una de las cosas más graves es que ningún gobierno llegó a firmar los acuerdos de lo que se llama las empresas mixtas que es entregar eso fue aprobado el 31 de marzo del 2006 lo aprobó el congreso el chávez le puso el ejecútece y ya venía elaborado desde Estados Unidos por la Chevron Texaco y la ExxonMobil lo que se llaman las empresas mixtas entregar el 40% en propiedad a las empresas norteamericanas rusas y China y entregar eso por 40 años más 30 años es decir casi un siglo han vendido nuestra soberanía y hay que referirse a esos elementos porque nadie fue capaz de llegar a una traición a lo que es nuestra soberanía y nuestra patria ¿qué tipo de gobierno tenemos entonces? ¿un gobierno socialista? ¿un gobierno democrático? ¿un gobierno físico militar? ¿qué tipo de gobierno hay aquí en Venezuela? tenemos un gobierno evidentemente yo creo que tú lo has calificado en tu programa un gobierno que es una dictadura hay represión en todos los terrenos pero además de eso hay una represión que casi no se ve que es decirle a todos los empleados que en Venezuela son la mayoría del Estado y no de las empresas privadas que tienen que ponerse una gorra y una camisa y salir si no son despedidos que tienen que ir a votar con el gobierno y les chequean de una manera sistemática por quién van a votar de tal manera que vamos a hablar con claridad estamos enfrentando a una dictadura civil y militar fundamentalmente una dictadura militar se han dado pasos y el paso que se dio con lo que acaba de acordar nada menos que el Tribunal Supremo y su famosa sala constitucional cuando llega al extremo de elaborar leyes que incluso han pasado por encima de todas las constituciones que se han hecho con anterioridad lo que puede ser el Tribunal Supremo en su totalidad es una dependencia y al aceptar hace tres días que es necesario que los militares sean jurídicamente aceptados como políticos como militantes del partido de gobierno como asistir a los místeres a las reuniones políticas está violando todas las constituciones que se han hecho en Venezuela en 200 años de tal manera que esa actitud lo que hace es reforzar el militarismo reforzar la represión reforzar la tortura reforzar la violación de los derechos humanos es por eso que tiene que haber esa alianza cívico-militar-religiosa profunda para emprender un nuevo camino derrotando a este gobierno Ok, interesante lo que usted nos ha dicho bueno, tenemos que hacer un corte si, Augusto si me estás escuchando voy a estar pendiente aquí en la vía telefónica para que usted haga su publicidad y me informe cuando arrancamos nuevamente el programa porque está bien interesante lo que estamos planteando aquí en Cuéntamelo Todo con nuestro invitado Douglas Bravo ¡Suscríbete! 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 Bien, ya estamos de vuelta acá en Cuéntamelo Todo como les recuerdo en cada corte nuestra compañera y amiga Patricia Poleo de vacaciones merecidas hasta el 7 de julio y ya continuamos y recuperamos además la señal vía Skype con Iván Ballesteros y el comandante Douglas Bravo Bueno, este sí, aquí continuamos Augusto por nuestro invitado Douglas Bravo que ha hecho un programa interesante pero yo quiero felicitar a la gente de ETV porque por lo menos pudimos sacar por vía telefónica el programa y la gente creo que está escuchando un extraordinario programa que estamos haciendo con el comandante guerrillero Douglas Bravo y después de todo lo que él dijo yo le pregunto lo siguiente ¿no? porque aquí hay varias cosas que tenemos que enlazarlas por un lado los militares los estudiantes la represión fíjense una cosa el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó pues que los militares pueden participar en actividades políticas pueden hacer proselitismo político yo como militar retirado digo que esto es muy grave y yo vengo advirtiéndolo desde la constitución que se aprobó en el año 2000 donde yo dije que no era conveniente que los militares ejercieran el derecho al voto porque no estaban preparados desde el punto de vista social económico ideológico para ejercer el derecho al voto que este era un daño que se le hacía a la fuerza armada porque se iban a politizar a los militares el tiempo me dio la razón y la constitución dice que los militares tienen que ser apolíticos que no están al servicio de ninguna parcialidad política que están al servicio del pueblo al servicio de Venezuela para defender la soberanía y la constitución lo que acaba de hacer el tribunal supremo le da pie a que cualquier militar que tenga hambre política deseos de poder estando en actividad podría poner su nombre para lanzarse a un cargo de elección popular alcaldía gobernación para usted de contar pero lo más grave es que un militar que tenga mucha más hambre política podría decidir bueno yo quiero ser presidente y si yo soy comandante de fuerza si yo domino una división una brigada porque no alzarme en armas y tomar el poder yo quiero oír su opinión al respecto porque esto es muy grave aquí nadie ha dicho nada ni los del gobierno ni los de la oposición y lo que es bueno para el pavo puede ser bueno para la pava Iván yo creo que ese planteamiento que tú haces en relación al problema militar debemos verlo de la siguiente manera existiendo una crisis económica una crisis social existiendo una deuda tan profunda una escasez que llega hasta los extremos y existiendo además un gobierno que ha fracasado y que el pueblo empieza a darse cuenta tenemos que esperar que se van a quintuplicar el problema del militarismo el problema de la represión de la tortura y de los asesinatos hay que plantearle eso a los derechos pero eso no es para que se esconda el pueblo no es para que el pueblo se tanque en su casa es para que tome la calle a responder con firmeza con huelgas con protesta y con una frase que ya está establecida a nivel mundial que es la resistencia activa la resistencia es indispensable para enfrentar ese militarismo para enfrentar esa represión este gobierno ya prácticamente en una fase terminal va a ser más represivo va a ser más militarista porque sabe que ha perdido el entusiasmo el enamoramiento del pueblo y eso es clave el enamoramiento es indispensable cuando un pueblo cree en algo como sucedió vamos a decirlo en 1999 cuando el pueblo creyó que con este gobierno se iba a hacer una verdadera revolución patriótica nacionalista y popular y resultó una dictadura militar resultó una dictadura de las empresas multinacionales y ha resultado el más la más grande entrega de nuestra soberanía por eso va a ir que preparar al pueblo en todas las condiciones para esa resistencia integral resistencia espiritual resistencia con las masas en la calle resistencia política y todo tipo de resistencia que cabe para defender la soberanía y la patria resistencia es ante este gobierno represivo pero fíjense una cosa cuando hablamos de esa decisión del tribunal supremo de justicia también tenemos que ver que eso va a servir para fracturar todas las instituciones las civiles como las militares pero cuando hablamos de fractura la fractura también va a ser social va a ser económica usted no piensa que a lo mejor entonces van a estar dos bandos enfrentados porque así como pueden haber militares corruptos que están con este gobierno hay militares a lo mejor honestos militares institucionalistas patriotas que creen en la constitución y en la soberanía del país soberanía que se le ha entregado a los cubanos y vamos a hablar de eso pero fíjense una cosa no estaríamos hablando que esto puede traer como consecuencia hasta una guerra civil donde se enfrenten dos bandos yo no creo que Venezuela vaya a enfrentar a dos bandos populares a dos bandos patrióticos revolucionarios por el contrario el gobierno se está aislando y su aislamiento es el que lo lleva a tener más represión y a llevarlo a tener más represión más gente se le está yendo del propio gobierno hay una cosa que no se puede subestimar hay militar patriota el solo hecho de que sin autorización de maduro sin autorización vamos a decirlo así completamente sin autorización de la de la asamblea nacional sin autorización del alto mando militar oficiales de la marina hayan detenido a un barco que explosaba petróleo en territorio venezolana en guayana ya eso demuestra que hay patriotas en el seno de la fuerza armada que le van a resistir con hidalguía a este gobierno donde están militares comprometidos con él pero es una minoría de militares yo estoy seguro que se va a destacar un patriotismo militar en contra de este gobierno entreguita y traidor a la patria bueno ustedes están escuchando lo que dice el comandante guerrillero duras bravo y tengo que hacerle una pregunta olvidada obligada cuando usted dice que el gobierno tiende a quedarse solo entonces usted me estaba diciendo que se va a haber una unión del pueblo que estaba separado por ideológicamente y de militares que no había no se habían pronunciado se van a unir ese pueblo y van a enfrentar este gobierno viene una alianza cívico militar religiosa incluso eso lo habíamos conversado antes del carupanazo y el porteñazo dos acciones militares y el carupanazo y el porteñazo fueron acciones cívico militares y te voy a decir esto el 27 de noviembre y hay que decirlo públicamente porque me autorizaron tanto el general Visconti como el coronel Garrido a que lo diga y lo he dicho en el libro que ellos entregaron las armas en Maracay el 27 de noviembre al pueblo mientras que Chávez no quiso entregar ni siquiera un proyectil porque Chávez tenía miedo de que el pueblo hiciera una verdadera revolución con las armas en las manos o sea Chávez no quería un cambio sino perpetuarse en el poder Chávez es un traidor entonces mira Chávez no fue capaz de entregar las armas las armas las entregó con quien Maracay y las entregó no solamente a nosotros al PRB al tercer camino se les entregó a todos los movimientos de izquierda que el día 26 fueron convocados para que recibieran armas y tú sabes que por una traición de un oficial no se tomó el poder ese día pero estaban militares patriotas participando y yo te aseguro que en este momento militares patriotas van a enfrentar a los militares que están gobernando en este momento ok si hay una pregunta ya antes de no el corte que es bien interesante el gobierno tiene una fortaleza que su alianza con el gobierno cubano usted no cree que ante esta situación esta coyuntura que está por la cual atraviesa el gobierno el gobierno va a apelar no solo a la represión que está representada por muchas unidades de las fuerzas armadas sino que ahora Rodríguez Torres acaba de activar un proyecto para crear una unidad especial para enfrentar a todas las personas que salgan a protestar y por si fuera poco el gobierno tiene como aliado al gobierno de Cuba al cual prácticamente le ha entregado las instituciones la riqueza del país y por si fuera poco la soberanía ¿qué opinión tiene usted al respecto? yo creo que aparte de lo que tú has señalado debemos no perder de vista que este gobierno tiene una alianza con rusos y con chinos y que es más profunda esa alianza con rusos y con chinos porque es la soberanía es entregarle petróleo es entregarle las fuentes nada menos que de la paja petrolífera del orinoco a las empresas rusas y a las empresas chinas y China cuenta con la plata que le ha dado al gobierno de préstamo y ya Venezuela alcanza a una deuda de casi 50 mil millones de dólares de deuda con China es decir está vendida nuestra soberanía a esos países grandes y poderosos por eso es que en este momento hay que decir que una frase si le ponemos el nombre cuando nosotros salimos a la calle decíamos ni yanquis ni rusos es decir no depender de ningún imperio buscar el patriotismo venezolano pero entonces usted sí está de acuerdo con Cuba no lo que te estoy diciendo es que le agregue a eso todo lo que significa los poderes más imperiales que son esos que si este tú que es lo que ha hecho Rusia ahorita llegó a Crimea y ya está avanzando sobre Ucrania ¿no? ¿por qué? ah ahora Estados Unidos va a reclamar meterse más en Venezuela porque los grandes poderes del mundo los grandes imperios se han repartido a los países pequeños no solamente en Yalta en 1944 cuando se repartieron al mundo las potencias que vencieron al fascismo no siempre ha habido entonces volviendo a este caso te digo que es importante tomarlo en cuenta el patriotismo venezolano va a derrotar a cualquier fuerza extraña hay una cosa significativa y que yo la tomo en cuenta esa izquierda marxista dogmática que está gobernando perdió el poder popular ahora en Venezuela los muchachos estudiantes los campesinos los indígenas pemones y yupas y los obreros que están despertando ya no creen en potencias extranjeras ya no creen en ese marxismo dogmático que está gobernando ahora hay que pensar con cabeza propia para tener en Venezuela una verdadera soberanía nada de extrañeza en lo ideológico en lo político no estoy seguro que esa alianza popular militar y religiosa se va a dar en Venezuela bueno interesante lo que ha planteado nuestro invitado vamos a hacer un corte de publicidad y después continuamos con mucho más en cuéntamelo todo no 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 Bueno, y continuamos en Cuéntamelo Todo, nuestro invitado esta noche, el Comandante Guerrillero Dula Bravo, ha hablado cosas interesantísimas, cosas que me da pie para seguirle haciendo preguntas, sobre todo cuando vemos lo que ha pasado dentro del gobierno, en el pueblo, en el medio militar y en el medio estudiantil, le pregunto yo, el momento está dado para que surjan nuevos liderazgos, que salga una generación de relevo que puedan desear este país, y se lo pregunto, porque los estudiantes han estado en el tapete público, han estado siendo la punta de lanza, la vanguardia de la lucha en la calle, tan es así que el pueblo lo ha respaldado, a lo mejor en un momento con más intensidad, en otro momento ha bajado esa intensidad, pero he notado que el liderazgo político ha sido bien mezquino con los estudiantes al no apoyarlos, porque piensan que los estudiantes le roban el protagonismo, ¿qué opinión tiene usted de esta lucha estudiantil que se está dando en la calle? Creo que debemos hacer una comparación necesaria, en 1814, se ha dicho mucho históricamente, los estudiantes salieron a pelear en la victoria, los estudiantes de Caracas a acompañar a José Félix Rivas. Así es. Y después en 1828, 1928, la generación de estudiantes enfrentó al dictador Gómez, y después en 1958, la generación de estudiantes fue un factor indispensable para la derrota del dictador presidente. Y ahora los muchachos estudiantes van a ser factor indispensable e innecesario para la derrota de este gobierno. O sea que la lucha estudiantil continúa, no se ha puesto de rodillas de este gobierno ni ante los militares. No se han rendido, ya llevan cerca de 50 muertos y están resistiendo. Además, se quejan de que haya una oposición como la mesa democrática, que ni siquiera es capaz de tener la delicadeza de decir que le dan apoyo a los estudiantes. Hay algo muy significativo, y eso no se puede mencionar nombres, pero hay oficiales de la Fuerza Armada que se sienten contentos de saber que hay una generación de muchachos que está tomando la calle. O sea que sí se puede dar lo que dicen, que en su momento los militares no van a agredir al pueblo, no van a proteger a los estudiantes, a la gente que deben proteger. No todos, van unos que están sumamente comprometidos con la corrupción, con la dependencia, con convertirse en nueva burguesía entre civiles y militares, pero hay militares en su mayoría que estoy seguro van a responder como han respondido en determinados momentos de la historia venezolana. Fíjese una cosa, cuando usted me dice eso de los estudiantes y cuando hemos visto todo lo que ha sucedido, entonces podría decirse que los estudiantes van a ser la mecha que va a terminar de unir y amalgamar a todo el pueblo en la calle para darle un vuelco político al país y por ende que surja ese nuevo liderazgo y que pasen nuevas caras los más preparados a dirigir los destinos del país. Bueno, te voy a poner un ejemplo. En 1957, el 21 de noviembre, hoy calificado como el día del estudiante, los muchachos tomaron la calle y levantaron la huelga en la universidad central y se ha convertido en el motivo del estudiantado venezolano en su totalidad. Y ese hecho despertó el entusiasmo para que se creara un apoyo sistemático a la Junta Patriótica desperfecho para que Hugo Trejo saliera con militares también a atacar a la dictadura. Es decir, se presentó la gran alianza de las distintas fuerzas que culminó con una huelga general y yo estoy seguro que eso va a suceder. Esa es la alianza que viene. Bueno, comandante, yo le quiero dar las gracias una vez más por haber estado aquí en este programa y quiero despedirme todos ustedes, invitarlos para mañana. Mañana tenemos un programa muy especial porque mañana es el Día del Periodismo. Para todos, muy buenas noches y hasta mañana donde estaremos otra vez en Cuéntamelo Todo. Gracias. Gracias.